Desde Villa Urquiza estamos transmitiendo desde Clutch, una cancha de básquet realmente divina. Fui a tomar aire porque acá adentro, después de tirar al aro, hay que salir. Consejo que me dio Clemente para saludar a Fede Vareiro, a Ugenoni. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. Un placer enorme. Buenas tardes, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola. Hola. No tenés un micrófono. Yo no te escucho, ¿eh? Sí, sí. Ah, pero lo tiene en la barba. Lo tiene muy cerca el día por la barba. Pero se escucha bien. Estamos ahí, yo no me escucho tampoco, pero bueno, esto puede ser... Se escucha bajito lo de ustedes. Ah, porque es un nuevo formato. Esa lo quieren destruir. ASMR. Lo voy coteando. Hoy es la columna de susurros. Sí. ASMR, total. Ahí está, un poco más fuerte. ASMR de mazo de Phil Collins, susurros. Sí, Billie Eilish, toda una columna de Billie Eilish. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos, vinimos lúdicos hoy. Vamos a hacer bastante acordes a la invitación que recibimos y vamos a hacer una columna que en realidad también es una propuesta. A ver. Yo creo que ahí está, bueno, estamos... No, dejate tocar, dejate querer. Yo me dejo, yo me dejo. Dejate querer. Gran canción esa. Dejate, dejate, dejate... De, ¿de quién era? Amboé. Amboé. Sí, claro, de Amboé. Bien, perfecto. Y dejate querer era de Carlos Mata, usaba para la novela el mismo nombre, dejate querer. Hermoso. Bueno. Pero bueno, sí, nos gusta a nosotros, cambió el escenario un poco la otra vez también desde La Rural, hoy de este lugar hermoso, recién hablamos ahí con Grego. Son los elegidos para transmisiones en exteriores. Exactamente. Espero, pará, espero que se mantenga eso. Si en algún momento surge algún viaje, algún festival. Desde Nueva York, ponele... O sea, que ahí también se mantenga. Y justo en miércoles, porque para Palermo y Churquiza estuvimos. Estuvieron, en las buenas estuvieron. No se olviden. Vamos a cubrir el conflicto de Gaza también. Sí, invitaísimos, chicos. Perfecto, vamos ahí. Perfecto. Pero hoy la dinámica es más lúdica, como decía Agus, en un ejercicio que nosotros aplicamos en algunas cosas que hemos hecho en el podcast que tenemos, se llama Más Música, Más Emoción, que es un juego llamado Llevame Ahí. La consigna es, a través de la música, que es un poco la temática que nos toca, encontrar un momento a través de una canción, ir, bucear en la memoria de aquellos que estemos acá. Y en este caso, no sé si Agus querés presentar, ¿vos entiendes? El formato es como ir a... Sí, claro, claro. Podría decir como la música es el DeLorean, de la vida, la más maravillosa. La evocación. Sí. El gusto, el olfato y la música te llevan de viaje. Exactamente. Es también como una cuestión, a nosotros nos surge de venir de casas muy musicales y la primera vez que lo planteamos tenía que ver con eso, porque también nos parece que ese puente que hace la música, que permite a veces conocer determinados contextos de uno. Me parece que es una buena foto, una buena radiografía. Sí, señor. Y así surgió un poco el juego en algún momento. Así surgió el juego. Estoy seguro que todo, la orientada de todo pasa. Tiene una canción en la cabeza, la puede tuitear, la puede expresar de la manera que quiera. Se llama Llevame Ahí. Y también van a participar diferentes artistas que alguna vez nos cruzamos y tuvimos la chance de preguntarle. Y si querés, Agus, abrimos con eso. En el 01 tenemos un artista increíble, se llama Nati Peluso. La consigna se llama Llevame Ahí, a la casa de tus padres, a la infancia tuya. Ahí está. Si me decís focalizar en mi casa de esa vela, me acuerdo de Gloria Estefan, Ricky Martin, Chayanne y Ceru Giran. Por Gloria Estefan. Sí. Gloria Estefan. Sí, chiquita en los 90. Muy ecléctica la formación musical de ella. Siempre cuenta cosas muy variadas. Bueno, pero lo que hablábamos, ¿no te parece que esa respuesta tan amplia también describe un poco lo que hace Nati Peluso? Sí, sí, total de supuesto. O sea, alguien que te pueda hacer un trap, que te pueda hacer una salsa, que te pueda hacer algo más bachatero, cuando se concedan ganas ahora lo último que sacó. Sí, también este estrellillo que lo quiero escuchar. ¿Puedo escucharlo? A ver. ¿Qué tema? Gloria Estefan. Gloria Estefan sonaba mucho en la peluquería de Hugo, en la calle Solís, donde me cortaban el pelo a mí. Hermoso. Era lo único que sonaba, de hecho. Esto es, me imagino, primera mitad de los 90 con Ceru, como llevados por el regreso de Ceru, el del 92, ¿no? Claro. Me imagino como todo eso. Hermoso. Y también un poco eso, que refleja un poco lo que Nati Peluso es hoy. Y la consigna un poco es empezar a girar un poquito y que cada uno vaya respondiendo, abriendo una puerta y contestando más o menos cuál es la canción, puede haber muchas, obvio, que te lleva a la casa del lugar. Hicimos un extensivo a todo el equipo de Todo Pasa. Me gusta. Hemos consultado hasta a la gente de producción mismo que va a participar de esta consigna y una persona que también, la verdad que me sorprendió con la canción, pero algo de eso esperaba. Hay un trabajo ninja de Marto Santavalla que se encargó de ir recogiendo los testimonios sin cruzar las informaciones. La onda es que haya sorpresa y que también nosotros, digamos, si nos imaginamos o no tal canción. En este caso vamos a consultarla a la periodista. ¿A Emma? Emilce Pizarro. A Emma. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal es el Pizarro del hongo? Emilce, nosotros queremos tejer un puente con tu casa de la infancia. Emilce. Fantinialo, Fantinialo bien. Emilce. Ay, no, me vas a tocar. Pero con la parte buena. ¿Qué trabajaban tus papis? Contame un poco de la casa de tus viejos. ¿Dónde quedaba? Mi casa quedaba en la calle Agrelo. Era una... Tus papis. Tus papis. ¿Qué dijo? Tus papis. No, no, no. Más Fantinialo. Claro, claro. Te están entrenando. Era una cortada. De hecho, sigue existiendo en el barrio de Balvanera y era, digamos, como una casa bastante rara. Era un pH al fondo. La típica que decís, de afuera no das dos mangos. Claro, mirá. Bueno, de adentro tampoco. Claro. Pero tenía... Era una casa muy grande y con bastante música, pero todo de un estilo muy particular. ¿Y cuál es la canción que elegiste, Emilce? Ayer cuando Marto me escribió, le dije, uy, una canción que me lleve y fue tipo tac. Ricci e Poveri, se llama El Grupo. Ok. Es un grupo italiano, claramente. Y la canción se llama Zara Perquetiamo. Uy, quiero entender a dónde va. Qué emocionante. A ver, vamos a la dos, entonces, Emilce. Sí, claro. Y ahí está Emilce, de cuatro años. Exactamente. Sufriendo a sus hermanos. Con la ray prendida todo el día. Rafael Acarra. Es pizarro de gallego, no es español. Pero la otra parte es diacobismo. Apropiación cultural. ¿Sabés cómo llegó esta canción? De tele, de disco, de... Creo que era a partir del show de Rafael Acarra, que Ricci e Poveri debe haber estado en algún momento ahí y mi vieja flashó. Y entonces, cada vez que ella tenía ganas de sentirse un poco alegre, sonaba Ricci e Poveri con esto en casa. Hermoso. Que después esta canción la hizo... Como loco. Como loco. Una cumbia. Increíble. Era porque te amo. Exactamente. Chorigabe. Es un temazo. Es un temazo. Chorigabe. Chorigabeable. Sí. Chorigabeable. Muy chorigabeable. Uy, uy, uy. Hola. Hermoso. Temón. Qué lindo. Vuela, que huele y verás. Me hace emocionar, Mirce. Está quebradísima. No, está chivo. Ah, ok. Bueno, podía... Casi, es la primera vez que casi se emociona. Casi, estuvimos cerca. Pero si de emoción se trata, tenemos también otro invitado, en este caso. Wow. Otra persona fundamental del equipo de Todo Pasa. ¿Querés presentarlo vos? Se llama Juan Ferrari. Hola, buenas tardes. Y aplauso para Juan Ferrari. Por favor. Un gusto, Socha. Bueno, ya estuviste escuchando un poco... Sí, ya entendí de qué va la... ¿Hay olor a caramelo negro? No, no, no. Vos sabés que podría. ¿Hay olor a caramelo negro? Vos sabés que podría, pero me imaginé por dónde venía el llamame y dije, no lo voy a llevar el caramelo negro. Ok. Juan, llevame ahí a tu infancia, ¿qué era lo que sonaba en tu casa? En mi casa, no sé qué era lo que sonaba porque no había tanta música como me hubiese gustado. No era una casa tan musical. Bien. Y de hecho yo no puedo definir a mis padres como gente con discos, con colecciones, no sé qué. Pero hubo un día, con la salida de los CDs creo que fue, que mi viejo decidió ir a la famosa cadena de discos y comprar tres discos. Uno para él, uno para mi hermana y uno para mí. El disco que se compró para mi hermana era Sui Generis. Sí. Porque quería darle esa música a mi hermana. El disco que me compró a mí es Pedro y Pablo, con la marcha de la bronca y eso. Y el que se compró para él fue el disco que a mí me iba a cambiar la manera de escuchar rock nacional de alguna manera, que es La Biblia de Vox Day. Vamos a hacer una cosa, pongamos el tema. ¿Es el 3, Gonza? Con un quilombo en el título. Hay un quilombo en el título. Hay un quilombo en el título porque para algunos es profecías y para otros es libros sapienciales. La canción es libros sapiensal, ¿eh? Piensen en un chico, no sé, yo trato de, siempre la comparativa a mí me lleva a Starway to Heaven de Led Zeppelin. Claro. Es como esa cosa de una canción en varias partes que va cambiando, que te va llevando de viaje. Una letra que tiene que ver, obviamente, una referencia a la Biblia, pero que yo no entendía de qué estaba hablando. Y sí me gustaba todo lo que pasaba en el medio. No era un fan del rock y no es que hoy agarro y digo, che, ¿sabés que si yo quiero escuchar rock me pongo la Biblia de Vox Day? Pero cuando suena este disco a mí me pasa algo que es que me lleva directamente a esa infancia. Y a veces hasta lo ponía como para irme a dormir de chiquito. ¿Y por qué esta canción puntualmente del disco? Porque era una época también donde algunas canciones también sonaban en misa. Y esta era una de ellas. Bien, bien, bien. Y me pasa algo también ahora como padre que en mi casa no había mucha música de disco, pero sí se cantaba mucho en la ducha, mientras hacía el asado, no sé qué. Y mi viejo dentro de la Biblia cantaba mucho esta canción. Entonces ahora lo que siento es que cuando canto trato de ser más consciente de qué canto en voz alta para lo que le llega a Ramón, por ejemplo. Voy a subir el techo a ver. Tiene muchas veces el techo con un arma. Gonzá, yo no lo veo a Gonzá de acá, pero Gonzá en el 2.48 de esta canción cambia completamente. Cambia el ritmo. Cambia el ritmo. Y es la parte que me parece que es la más eclesiástica, por decirlo de alguna forma. Es raro porque la Biblia tiene canciones durante los primeros dos minutos, solo es música. Y yo decía, ya tiene que terminar, porque las canciones no duraban siete minutos para mí. Y en un momento, una guitarra, de Soblé en este caso, y algo que frena y empieza a cantar otra cosa. La pregunta que te voy a hacer, sabiendo un poco de la historia... No me la hagas cantar porque no le puedo... No, 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 para nada. ¿Lo fuiste a ver con tu viejo después? Este es el gran cierre de esta historia. A ver. Siempre estuvo el disco, siempre estuvieron las canciones, pero nunca estuvo ni por cerca ir a verlo. Y a veces en el diario yo veía que decía, Box Day en La Plata. Y yo decía, está todo bien, pero no me voy a ir a La Plata. No, es imposible. A ver a Box Day. Y una vez, recuerdo mucho el día, fue muy significativo, porque fue el último día del gobierno de Cristina. Bien. Y ese día pego el contacto de quien manejaba la prensa del CSK. Y tocaba Box Day con una sinfónica haciendo la Biblia. Solamente este disco. Ideal. El contacto que se auto destruyó al día siguiente. Por eso lo recuerdo. Por eso dije, qué tarde pegué este contacto. Pero lo pegué para el evento más importante que quería tener, que era la Biblia. Y lo llevé obviamente a mi viejo. Y vimos este disco. ¿Se emocionó Rubén viendo? Sí, porque era otra vez el Llevame Ahí. Yo no sé, por ejemplo, la historia de mi viejo con Box Day y este disco. ¿Por qué lo habrá comprado? No sé. ¿Por qué lo compró en su momento? Sí, pero ¿quién se lo mostró a él por primera vez? Claro. No tengo idea. De hecho, mi viejo nació en el 55. No estoy seguro de qué año es la Biblia, pero no sé qué edad tenía cuando escuchó estas canciones por primera vez. Y creo que del 73, por ahí. Y esta es la parte que es como más coral. Esto es lo que se cantaba en la ducha, por ejemplo. Qué lindo. ¿En dónde transcurría esto? Porque es importante. ¿La ducha? No, sí, la ubicación geográfica. Era el baño. Esto es en el departamento que aún vive mi padre, en la calle Chile y Luisa Espeña, en el barrio de Montserrat. Perfecto. Contestaba con un detalle tan preciso. Arroba todo pasa, 104.3. También pueden dejarnos. Su llevame ahí. Su llevame ahí, por favor. Ahora vamos a estar leyendo. Giro un poco la cabeza y la busco a la Chini. Necesito saber un poco de esa historia. El micricor. Claro. Escuchaba cuando era chiquita. Claro. Está bueno. Vamos, Chini, al micrófono. La vice rápida. Aplausos. Aplausos. Uy, aplausos. Uy, aplausos sin pedir. Generaciones. Tiene gente contratada. Espontáneos. Bien. Ahí fue mencionado mi barrio. Bien. Perfecto, Chini. Entonces, la consigna. Llegame ahí y nosotros esperábamos eso. Esperábamos como un salto generacional. Claro, claro, claro. Necesitamos ir a tu casa, Chini. Ubicada en San Martín. Pero, sí, en San Martín. Específicamente en Villa Maipú. Perfectamente. A cuatro cuadras la cancha Chacarita. Exactamente. Y elegí Noche de Luna de Malagata. Ahora voy a pedir yo. Me vuelvo loco. Pensé que iban a meter un redondo. No, no, en mi casa no se escuchaban los redondos. Ese fue como algo más mío. Pero, sí se escuchaba mucha cumbia vieja de parte de mi papá. Esto me lleva a los domingos, mi viejo haciendo el asado en el patio de casa, al lado del limonero. Y mi mamá haciendo la ensalada. Y mi hermana y yo despertándonos a las doce del mediodía. Porque esto te retumbaba toda la casa. Por doce y media cuando pinte el hambre. Sí, hermoso. Qué lindo el limonero me mató. Tremenda la foto. Muy bueno, muy bueno. Esto canta Antonio Ríos. Sí, hubo reencuentro, imagino, con Antonio Ríos. Cuando vos lo viste a Antonio Ríos acá. Le pedí una foto. La mandaste al chat familiar. Por favor, y lo mandé al chat familiar. Exactamente. Me gusta, me gusta, me gusta. Noche de Luna de Malagata, entonces, Noche de Luna para querer. Chorigableable total. No, no, ya hay dos chorigabes. Mucho chorigabero, sí, exactamente. Se metieron dos chorigabes de la nave. Increíble. Sí, inesperado, inesperado. Vamos a otro audio. Hablábamos antes de Nati Peluso y de su elección, una canción que la lleve a su casa. En este caso, en el próximo audio, Gonza, contestan unos artistas que hemos festejado más de una vez en esta columna, llamados Mau y Ricky. Mirá. Hay varias, porque a mí me pasa con canciones de Servando y Florentino, pero me pasa con canciones de Hanson, me pasa con canciones de Guns N' Roses también. Blink-182 para mí es mi niñez. Muy bien TV, ¿no? ¿Qué tema sucede? Sum 41, por ejemplo, también con Into Deep. Y después ya un poquito más grande, para mí, como baterista, uno de mis grandes discos era el de Ocean Avenue, de Yellow Card. Tengo ganas de ir a tocar ya batería. O sea, me voy a ir de acá a tocar batería, tocame esa canción. Se lleva. Y se fue a tocar la batería. Sí. Qué hermoso. Bueno, ¿viste cómo también estamos tratando de... Metemos hasta otras ubicaciones geográficas que no nos esperábamos, tal vez. Me gusta. Pero MTV nos unió a todos. Total, sí. Total. Hay una colorimetría, ¿no? Del video. Hay una paleta de colores de esa época de los videos de MTV y todo eso. Sí, sí. El Blink y todo. Y ahora vamos a hacer el puente, en este caso, el Yo Amai. Y con un niño Clemente, que todos sabemos, es una persona muy musical, es una persona que sabe un montón, para nosotros es una referencia. Y le fuimos a Clemente a preguntar. Yo esperaba una respuesta, tal vez como... Muy elaborada, muy elaborada. Diferente, diferente, diferente. Pero me sorprendió en el buen sentido. Clemente, en esta propuesta que te hacemos, llévame ahí, llévame a tu casa y a un sonido que había como ahí flotando. Claro, porque Marto me preguntó por alguna canción que me lleva a la infancia. Y lo cierto es que no vengo de una casa donde se escuche música. No se escuchaba. Y se me venían como dos ideas a la cabeza. Uno era como del primer disco que pedí que me compren. Pero como, no sé, viste, como que representa un momento lindo. Pero la verdad es que la canción que... Perdón, ¿cuál fue el disco ese? El disco es el de Los Casas Fantasmas. Que esa la cantaba todo el tiempo. Ese tema particularmente. Y el que venía después, que era uno de un grupo llamado The Bass Boys. No recuerdo, pero musicaliza una escena que salen corriendo. Pero la verdad es que la canción que más escuché en la infancia, o que más me llevé a la infancia, antes de que empecé a escuchar música pop o rock, si Gonzalo la quiere poner, es esta. Y no está en ningún disco. El ruidito. Ay, mi generación no va a entender. Es la generación de Gimán. Este era el tema que yo más recuerdo de la infancia. Lo que más me lleva a mi infancia es esta canción. Y después la de Los Casas Fantasmas. Pero después ya viene, no sé, lo de la Z95. Pero bueno, yo pensé mucho en los primeros años de vida, no tanto en cuando te haces adolescente y demás, que sí, ahí ya entran otras. Ahí elegís. Exactamente. ¿Hubo algún intento alguna vez de sacarlo en guitarra de esta canción? No, esta nunca la intenté sacar, la de Los Casas Fantasmas sí, y la de Los Casas Fantasmas me ponía a cantarla. Sí, yo me acuerdo cuando hicimos la columna, ¿qué fue? El tiburón que arrancábamos con el autor de Los Casas Fantasmas y todo eso. Sí. Y se notaba muy sacarlo. La vuelta de Gimán, ¿Clemen tuvo esta canción renovada o refrescada? No la tuvo, pero es un hitazo realmente. Porque son unos caretas. Sí, de las canciones de los 80 son un hitazo. Y hace poco un amigo me contó que se tomó un avión en Estados Unidos y que se le sentó un tipo al lado y se ponen a hablar y le dice, ¿a qué te dedicas? Y el tipo le dice, bueno, yo canto, ¿qué cantas? ¿Canto jingles? ¿Canto en publicidades? ¿Hay algo que hayas cantado que yo pueda conocer? Y le dijo, la canción de Gimán. Y este pibe se volvió loco, porque tenía mi edad. Y se la cantó en el avión. Es impresionante, como al lado. ¿Se la cantó a tu amigo a él o él a tu amigo? El tipo le dijo, el universo ya está protegido. Es de esas canciones que las cantábamos todo el tiempo, porque para una generación, para la mía, fue el dibujo animado más importante por lejos. Por eso esa canción es tan relevante. A nosotros nos pasó en otra administración traer a los doblajistas de Dragon Ball, por ejemplo. Lo que le pasa a una persona cuando escucha la voz del personaje. Creo que mi hijo podría responder con miles de canciones, porque tiene una casa muy musical, pero podría responder la de Pokémon. Tranquilamente, que alguna vez la tocó, la cantó, la escuché mil veces cantarla. Es un temazo. Es un temazo. Pokémon. Te podría haber dicho alguna de las de la seta, inclusive con Igreysh, pero la verdad es que si voy a la infancia, infancia es eso. Perfecto, contestado. Buenísimo, me encanta. Vamos recorriendo de a poquito. Miro a Agustín, Genoni, llévame ahí la casa de tu familia y de tus padres. Una canción. Puedo entender y adivinar a dónde podés. Voy a tirar una alerta de Conurbano. Fue en Moreno, en la calle Chacabuco, te puedo decir. Mi vieja ha estudiado para maestra jardinera. En el medio pasaron cosas. Terminó de estudiar, le faltaba ahí hacer las prácticas. Y nací yo. Bueno, entonces, como que enseguida yo me incorporé al mundo de la estimulación. ¿Me entendés? Como, bueno, juegos, canciones, todo. Mi viejo escuchaba mucha música, pero a mí hay una melodía que me llega instantáneamente a esa relación muy prematura y musical también, que es en la 7, Gonza. María de la Walsh. Uh, una columna María de la Walsh. Para llorar, para llorar. Canción de tomar el té para mí es... Estamos invitados. Estamos invitados. Es como una daga... Es una daga que no duele, pero que me emociona mucho. Te lleva. Y me lleva inmediatamente a esa casa, a esos colores, a... No sé si recuerdan, pero el programa de Magdalena Ruiz en Radio Mitre, en los 80, todas las mañanas ponía un tema de María Elena Walsh. En los 90 también. En los 90 también lo hizo, ¿no? Ayer cuando hablamos con Agustín y me preguntó mi canción, le dije, ¿es esta o María Elena Walsh? Cada día era mi alarma, gracias a Magdalena, porque mi viejo escuchaba en la radio y yo me despertaba para ir al colegio escuchando Monolís. Y ponía siempre un tema. Me reacuerdo eso. Todos los días un tema de María Elena Walsh. El Ferrazalchil. Monolís. Y me pasa eso, y hoy me pasa eso. Y, de hecho, o sea, si la escucho dos minutos... En otro mood llora. No, no, es lo que me activa el chanto enseguida. Perdón la nostalgia a la administración pasada, pero al igual que el otro día cuando hablaron de Mercedes Sosa y recordé la nota, yo no sé si vos te acordás que hiciste nota con Marilena Walsh. Sí, me acuerdo que hicimos, no me acuerdo la nota. En cuanto me empieces a contar me voy a acordar. Yo no me acuerdo, no sé si tengo el audio de esa nota, pero a veces cuando escucho las canciones digo, no puedo creer que esta mina salió al aire. Impresionante. Además de que fue contemporánea. No, después fuiste papá. Sí, mucho después. Y se resignifica de una manera. Y los libros, los libros, ¿viste? Como todo. Pero digo, no puedo creer que hablamos con esta mujer al aire que, perdón, dije, mira, que vivió hasta no hace tantos años también y que dejó una obra tan grande. Vamos a hacer una columna. Hay una generación que quizás su salida era ir a verla en vivo. Sí, claro, claro, prohibida por la dictadura. Todo es medio absurdo también, ¿no? Tremendo, tremendo. Bien, vamos acercándonos al final. Me parece que vamos sin audio, derechito, hago yo y cerramos con Matías, ¿te parece? La tenés definida allá, Matías, por favor. Ya se las pasé, sí, me costó, me costó mucho. ¿Sí? Sí. Voy yo entonces. Federico, Rubén, por favor, necesito que me lleves a tu casa. Barrio Colegiales. Barrio Colegiales, departamento en el quinto A. Calle, calle, una calle. Frente de la Mafalda. Uh, wow, ahí lo de las torres. Exacto, sí, sí, sí. Mirá, vivía Jopo cuando hacíamos radio en el 97. Sí, sí, sí. Vivía ahí de guanche. Vecino originario de la zona. Era la torre 6, si no recuerdo mal. Lo podemos chequear. Cuando Colegiales era Colegiales. Nos fuiste vecino de la 31, que estuvo ahí antes. Estuvo, sí, antes de la Mafalda. Y la querían trasladar en el Mundial que no habías nacido. No, 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 ahí no había nacido, pero recuerdo la Mafalda antes que sea la Mafalda. Recuerdo Romay inaugurándola, todas esas cosas, los carteles de Romay. Hermoso, los sábados ahí pasión tropical en Canal 9. Iba a elegir en un momento confesiones de invierno y dije, no, es medio bajón. Fue calciado mal. Y también habíamos hecho una columna de Charly. Podría ser confesiones de invierno, podría ser Luis Miguel, pero en un cassette grabado por mi tía Claudia. Un beso. Le mandamos un beso. Había un artista que sonaba y sonaba y sonaba. Y en mi audio es el siguiente. Uh, claro. Me vuelvo loco. Sonó también el Chorigabe, tercera versión del Chorigabe, lo podemos llamar a Leo en cualquier momento. Porque pasamos la versión de Repiola, pero esto es la de Nino Bravo, lógicamente. Que solo tenía 28 años cuando se murió, parecía de 65. ¿En serio? Es un temazo. Es impresionante. Y yo voy a agregar... Este tema lo amo, pero creo que la versión de... ¿De qué banda? De Seguridad Social era... Un beso y una flor, la pasaron en Radio Sónica. Seguridad Social, perfecto. ¿Sabés qué? Te agrego algo más y te pregunto. Las canciones que nos remiten a nuestra infancia probablemente hayan sonado durante la mañana. No sé por qué. Sí, puede ser. Hay que hacer un estudio. Que te agarra ahí medio... Sí. En un estado medio de dormevela y ahí entra distinto. Sí. Yo creo que sí. Me gusta. Es un beso y una flor y es Nino Bravo y estoy a pasitos de escucharlo una vez más y me deja. Tienen que ver mi... Vamos todos, por favor. Al partir, al partir de un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Mientras tanto, llegan mensajes en arroba todo pasa 104.3. Silvana dice, los días de limpieza sonaba full José Luis Perales. Cada vez que lo escuchamos, mi hermana nos lleva directamente a nuestra infancia. Después hay un mensaje para China y dice, asado limonero Antonio Ríos Malagata con Urbano corriendo por las venas. Sí, es hermoso. ¿Cómo levanta la chini con eso cuando tira? Sí, sí, sí. Le quiere sacar la carta. Power. Sí, sí, sí. Matías Martín, por favor. El caso contrario a Clemente, por eso somos complementarios. Porque un viejo melómano por completo y tercer hermano. O sea, la música sonaba todo el tiempo. Lo primero que cuando Marto me escribió, me puse a pensar en los discos de mi viejo, Cabaret, de Olda Chaz, Le Lutie. Y después escuchaba música clásica, Piazzolla. Mirá. Era difícil encontrar. Te voy a poner adiós nonino, pero me pongo a llorar directamente. ¿Sabés qué? Habíamos pensado que cuando hablamos con Fito Paez nos había dicho quejas de Bandoñón, de Trollio. Pero hay una versión de Piazzolla, por eso me confundí. Podría haber sido por ese palo, por mi hermano Fede, El Flaco, Spinetta sobre todo y alguna de sus bandas. Por mi hermano más grande, Rob Progresivo, Zeppelin. Casi pongo Stairway to Heaven, ponele, porque también me acuerdo de escucharla de Chico. Pero me fui a la música brasilera, que era el otro punto que tenía mi viejo. En el 80 se fue a Brasil a trabajar, hacía dibujos animados. Y ahí trajo un montón de discos y sonaban sin parar. Chico Huarque, ¿cómo se llamaba? O qué será, qué será, Cálice y algunos que sonaban sin parar. Y fue un par de veces y trajo montones de discos. Y de esos discos vino uno que fue medio unánime y que sonó mucho tiempo en mi casa. Se llamaba Cores Nomes, de Caetano Veloso. Y elegí una canción por unánime y porque me lleva un poco a la infancia. Santa Fe, entre oro y da regueira, el sillón rayado. Tercero, 46, contra frente. Y sonaba queija. Se llama la canción, queja. Y que dice, más o menos. Qué hermoso cuando uno aparte, todo tiene... La foto. Si lo ponemos alato, tiene la foto. Es increíble. Un amor así delicado. Hermoso. Tarda en arrancarnos. Un amor así delicado. El Master Progress. Se estalla, se estalla. Se lo elegía el que menos. Mirá que podía haber elegido mucho más arpado. A desalambrar, Matías, de billetes. Casi el hijo... Un billete, traías un billete y un cita rosa. Casi hubiera podido, ahora me olvidé lo que iba a decir. Pero iba a ponerle Luthier, que realmente escuchaba los discos de Luthier de memoria. Creo que si pones uno, lo digo de memoria, aunque no lo escuché en 30 años después. Caetano Veloso, entonces. Pero metió Caetano Veloso, es lo que había. Y iba a poner Silvio, Serrat también. Fiesta de Serrat, pero me quedé acá. Sí, sí, Marto creo que había elegido también una de Serrat. Sí, Marto. Serrat atraviesa mucho nuestra canción. Mucho, mucho, mucho. Marto había elegido una de Serrat para llorar también. Aquellas pequeñas cosas. El disco amachado. Se usaba mucho para discursos en la escuela. Tipo, cuando hablaban, los alumnos regresaban. Nada ni nadie puede impedir que sufran. Y ahí cuando decía eso, la gente lloraba. Hermoso. Bueno, este ha sido un recorrido entonces por nuestras infancias. Un bandejeo. Un bandejeo. Lo dijo perfecto. Para toda la oyentada. Para toda la oyentada, para los que estamos ahí. Y para jugar un poco nosotros, cuando estamos también, está bueno. Estuvo Piola, así que bueno, gracias. Muchas gracias. Divino, chicos, que vengan acá de los exteriores. La próxima desde Nueva York. Cuando toca, dale, perfecto. Estamos. Es similante. O desde Chicago. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo a Andrés Nozioni, que ya llegó. Está ahí el Chapu. Un placer, un lujo. Tras la pausa, hablamos con el Chapu Nozioni. Somos Urbana Place. Somos Urbana Place.